Hola, buenas tardes, diputados presentes, compañeros congresistas, público en general que nos acompaña y medios de comunicación por medio de las redes. Hoy quiero saludar especialmente a mis amigos que me acompañan, a mi madre que se encuentra en este recinto. Yo soy Víctor Julián Acosta Pech y yo represento orgullosamente al Estado de José María Morelos. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho, orgullosamente de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Y vengo a exponer la siguiente problemática. El Estado de Quintana Roo se considera en la República Mexicana como el Estado más joven. Es por ello que al pasar los años la población ha ido aumentando y por lo tanto requiriendo de más servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sabemos que la movilidad es un asunto de primera necesidad en el Estado, ya que muchos quintanarruenses dependen de sus vehículos para trasladarse a sus puntos vitales de importancia, como lo son trasladarse a su lugar de trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o para algún asunto de emergencia. Y la mayoría de los jóvenes utilizamos nuestros vehículos para trasladarnos a nuestros asuntos universitarios. Hoy en día existe un gran problema en materia de movilidad y seguridad vial en nuestro Estado, siendo esta una necesidad básica para los quintanarruenses el servicio de grúa y depósito de automóviles. Según diversos medios de comunicación, afirman que el servicio de grúas y depósito de automóviles brindado por las empresas privadas concesionadas, muchas veces en lugar de ser benefactora para la ciudadanía resulta todo lo contrario, puesto que a través de todo el Estado se han registrado diferentes abusos por parte de dichas empresas privadas que brindan este servicio, ya que en la mayoría de los casos cobran tarifas excesivas por el arrastre de los vehículos, ya sea cuando la policía los asegura en algún filtro de seguridad o cuando la misma ciudadanía solicita este servicio. En alguno de los casos, los vehículos particulares resultan con daños y robos de piezas en el transcurso de tiempo que se encuentran en los depósitos privados de estas empresas. Existen otros casos en donde ocurre algún incidente automovilístico y por lo tanto se requiere de dicho servicio en donde a pesar de que los vehículos particulares cuentan con un seguro automovilístico, la ciudadanía lamentablemente tenga que seguir desembolsando grandes cantidades de dinero, puesto que las empresas de grúas cobran a su conveniencia, sin respetar los rangos de costos establecidos por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo. Estos cobros excesivos no sólo afectan de una manera significativa a los bolsos de los particulares, sino a todas las familias quintanarruenses y la mayoría a los estudiantes, ya que en la mayoría de los casos no disponen de la cantidad de dinero que les cobran por utilizar ese servicio y optan por abandonar sus vehículos por días, meses e incluso años y lamentablemente hay algunas personas que no pueden recuperar sus vehículos, por lo que tienen que usar el servicio de transporte público hasta recuperar sus vehículos y esto dañando severamente su economía y también impidiendo que realicen sus actividades diarias. En el municipio de José María Morelos estamos conscientes de esta problemática a la que se enfrentan nuestros ciudadanos, así como también nos consideramos justos y solidarios, por lo que estamos dispuestos a salvaguardar los derechos de la ciudadanía quintanarruense y nos pronunciamos en contra de los abusos y cobros excesivos que realizan las empresas privadas de servicio de grúas. Por lo que mi propuesta es la creación para el servicio de grúa, traslado, salvamento y depósito de vehículos particulares del Estado de Quintana Roo, de carácter general y aplicable en el Estado, para las personas físicas y morales que requieran de dicho servicio. También se pretende que el Instituto de Movilidad sea el encargado para otorgar la prestación de dicho servicio en beneficio de la ciudadanía. Lo anterior, con el objetivo de que el servicio de grúa, traslado, salvamento y depósito tenga precios accesibles para la ciudadanía, así como también un trato respetuoso y digno para quienes opten por contratar un servicio particular distinto lo pueden hacer, teniendo un mercado amplio y competitivo, además de la opción accesible que el Estado puede otorgar a través del Instituto de Movilidad, para que los ciudadanos puedan usar dicho servicio. Con esto, se debe brindar una solución a la problemática en el eje de combate a la corrupción e impunidad, para evitar los abusos de costos excesivos y corrupción dentro de las autoridades involucradas. Con esto, se logrará un mayor bienestar social en materia de movilidad para toda la ciudadanía quintanarruense que necesite usar de este servicio. Sin más, antes de terminar, les quiero decir estas siguientes frases. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Muchas gracias. 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 Gracias.